Por haber practicado unas cirugías, al parecer dentro de su horario laboral como director del HV, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en contra de Jaime Rubiano con esta conducta, aparentemente desconoció los principios de moralidad pública y eficacia de la función que la ley impone a los servidores públicos. Gracias por ver el video.